Me duele saber que ya te he perdido Te herí y estoy tan arrepentido Espero un poco, solo déjame explicarte lo ocurrido Es que no quiero nada más que estar contigo Equivocado y eso está de más de siglo Y es que no entiendo cómo pudo así pasar Perdóname, yo te juro que el de antes volverá Y en cada día un arco iris pintará Mira mis ojos y recuerda el amor que nos soñó Siente mis labios y escucha la canción desde mi corazón Cada segundo extraño tu amar Me eleva al cielo y faja hasta el nivel del mar Regrésame antes de que empiece a desvarear Me he equivocado y eso está de más de siglo Y es que no entiendo cómo pudo así pasar Perdóname, yo te juro que el de antes volverá Y cada día un arco iris pintará Mira mis ojos y recuerda el amor que nos soñó Siente mis labios y escucha la canción desde mi corazón Cada segundo extraño tu amar Me eleva al cielo y faja hasta el nivel del mar Regrésame antes de que empiece a desvarear Mira mis ojos y recuerda el amor que nos soñó Mira mis ojos y recuerda el amor que nos soñó Siente mis labios y escucha la canción desde mi corazón Cada segundo extraño tu amar Me eleva al cielo y faja hasta el nivel del mar Regresame antes de que empiece a desvarear Regresame antes de que empiece a desvarear U Jawando a desvarear Oh my God Regresame antes de que empiece a desvarear